El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, acompañado del titular de la CEPAF, Héctor Pérez Partida, entregaron la propuesta del presupuesto para el 2016 al Congreso local para que sea analizado el presupuesto que rondaría más de 90 mil millones de pesos, donde se destaca las prioridades para el gobierno estatal, que serían la seguridad pública, educación y desarrollo social. Roberto López indicó que el presupuesto será austero y se busca la creación de un sistema anticorrupción, además de un programa que tenga como objetivo la atención de infraestructura en las comunidades. El funcionario estatal dijo que se pretende reforzar a la Fuerza Única Regional, además de contratar a más personal operativo que sirviera para la vigilancia de los jaliscienses. Habla Roberto López, secretario general de Gobierno. Es un presupuesto que está presentando a austero, es un presupuesto que está cumpliendo las necesidades para el bienestar de los jaliscienses. Y lo más importante, es un presupuesto que se pone a disposición el Congreso, el Estado, para que se analice, se revise y se apruebe para el ejercicio 2016. La propuesta del presupuesto del 2016 se incrementó en un 3% con relación al del 2015, que fue de 87 millones de pesos. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Henry Saldaña.